El Romano 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 Tú me robaste el corazón, corazón Ay, escuchando de mi amor, de mi amor Tú me robaste el corazón, corazón Y yo soy chiquita de mi amor, de mi amor Con tu carita de mujer, de mi amor Tú me robaste el corazón, corazón Con tu carita de mujer, de mi amor Tú me robaste el corazón, corazón Unirán, Atlético de llodos Y yo diré de la marchita va a salir Levantito va a salir, con tu carita de mujer Las manchas va a salir Y yo diré de la marchita va a salir Los brazos arriba, los brazos arriba, los brazos arriba, los brazos arriba, y lo cantamos todos, una sola fuerza amigos. ¡Veniones a los cerveceros! ¡A tu me robaste el corazón, corazón! ¡A tu me robaste el corazón, corazón! ¡En luz infinitante, mi amor, de mi amor! ¡A tu me robaste, vil! ¡A tu me robaste el corazón, corazón! ¡A tu me robaste el corazón! Un corazón, un y dos Y arriba las manos, un y dos Los brazos, arriba Las palmas, arriba Los besitos, arriba Y salud, salud Y donde esta familia chifeta Familia Condori Familia Mesa Familia Wauya Jaime Condori Salud, 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 salud Gracias a la promotora FMC Y Uber robaste el corazón Corazón Me rompé hasta el corazón Corazón Y yo soy hijos De mi amor, de mi amor Con tu carita de mujer, angelica Me he robado el corazón, corazón Con tu carita de mujer, angelica Me he robado el corazón, corazón Y arriba de los baritos, arriba Salud, salud, salud Y ahora de los cerveceros, los cheneros ¡Arriba, cheneros, arriba! Y ahora de los baritos, los cheneros Con tu carita de mujer, angelica Me he robado el corazón, corazón Y ahora de los baritos, los cheneros Vamos a tomar, vamos a bailar Vamos a llamar, vamos a bailar ¡Generos! ¡Buenas noches, Diosita, gracias! Y aunque se dengan por todo el mundo público Lo que se dengan saludas El que está maravilloso ¡Buenas noches hermanos! Y hoy nos vamos a mesa Si soy yo, en mi, se viene una bonita canción para usted Lucila Con cariño, para cantarte comida romántica de Lucila Y que linda, mi limón Salud, 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 salud ¿Dónde están los cerveceros? Hay cervecitas y no hay cervecitas Luzita, arriba, Luzita, arriba, Luzita, arriba, Luzita, arriba Si tú dices que no me quieres, si tú dices que no me amas Igualito es para mí, igualito es para mí Si tú dices que no me quieres, si tú dices que no me amas Igualito es para mí, igualito es para mí Amores de la desama, cariños de la desama Que me quieren como soy, que me aman como soy Amores de la desama, amores de la desama Cariños de la desama, que me quieren como soy Que me aman como soy Solteras, arriba, solteras, arriba, solteras, arriba Y lo que son las cervecitas Salud, 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 salud Así como están los solteros, ¿sabes? Sí, sí, sí Como tocan, como bailan, familia Chimana Gerardo, Gerardito, Quispe, Alba, Zina, y Luzita Gracias hermano Niro Buenos días amigas Si tú dices que no me quieres, si dices que no me amas Igualito es para mí, igualito es para mí Si tú dices que no me quieres, si dices que no me amas Igualito es para mí, igualito es para mí Amores de la desama, cariños de la desama Que me quieren como soy, que me aman como soy Amores de la desama, cariños de la desama Que me quieren como soy, que me aman como soy Luzita, Luzita Salud, 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 salud Salud, 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 salud Si tú dices que no me quieres, si dices que no me amas Igualito es para mí, igualito es para mí Si no sé si es que no me quieres Si no sé si es que no amas Guayitas para mí Y guayitas para mí Si no se me aguanta, vengan Amor es tu corazón Caritas de corazón Que me llenan como el sol Que me llenan como el sol Amor no tengo corazón Caritas de corazón Que me llenan como el sol Que me llenan como el sol Y yo lo beso Solteras, arriba Solteras, arriba Solteras, arriba Y nos vamos a Vilcazuanana Que son Guacacancos Caritas de corazón Camino de amarillo Sí, sí, sí Guayas en tu madre Salud 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 Y arriba la manito Sí, sí, sí Eso, eso Eso, eso Eso, eso Eso, eso Son si no se me agonen Se no sé es que no me amas Guayitas para mí Guayitas para mí Villajú ¡Agué logeo! Salud Sí, 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 sí pagon Sim, sí, 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 sí Yo no me amas Guayitas para mí Guayitas para mí Guayitas para mí A vergóقة noけど ait Soleil que me quieren como soy, que me aman como soy. ¡Qué río de la Sons! Sonores de tolizón, cariño de corazón, que me quieren como soy, que me llaman como soy. ¡Otra población moderna! ¡Los grandes puñicos de luchas! ¡Y el de Lina Divisina! ¡Los grandes autores! ¡Y el de la Sons! Y donde será cerveza, y adiós, y adiós, y adiós, a mis cerebros de luchas sonidos. Amores de tolizón, cariño de corazón, que me quieren como soy, que me llaman como soy. ¡GarAY! Amores de tolizón, cariño de corazón, que me quieren como soy, que me llaman como soy. Y los chicos, como veis, se levan la mano, salvan los brazitos y una botecita. Y una botecita. Y eso, eso, eso sí. Eso, eso, eso sí. Eso, eso, eso sí. Y eso, eso sí. Yusita, arriba. Yusita, arriba. Yusita, arriba. Yusita, arriba. Yusita, arriba. ¿Cómo se baila? ¿Cómo se le gusta? Mira, 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 mira. Una chica sonrita para bailar. ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira cómo bailas! ¡Mira cómo bailas! ¡Mira cómo bailas! El román tiró el suelo y la ventina. Y ese es el marcito, el marcito, el marcito. Y ese son lindas, son lindas, son lindas. Son lindas, son lindas. Son lindas, son lindas. ¡Mira cómo bailas! ¡Mira cómo bailas! Son lindas, son lindas. ¡Mira cómo bailas! ¡Mira cómo bailas! ¡ío! ¡Mira cómo bailas! ¡Vamos a pedirle a bailar! ¡Hay soledas o no hay soledas! ¡Ahora también va a ser dormido! ¡Una vez en otra! ¡Una banda de equipo! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¡Estoy muy contento! ¡Muy feliz! ¡Gracias! ¡Solo entero! ¡Yo hago lo que quiero! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Yo quisiera las chicas ateras a ver! ¡Yo quisiera las chicas ateras a ver! ¡Yo quisiera las chicas ateras a ver! ¿Y dónde está Club Los Rayos? ¡Oh! ¡Gracias! ¡Mamita! ¡La vida me estándar ahí! ¡Gracias! ¡Con grandes criades! ¡Mamita! 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 ¡Me distúe! ¡Tres una cogoncilla! ¡Cr�! ¡ Armenian para ahí! ¡Cr�! ¡Salud, salud, 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 salud! O la Ana de los cielos march pamaita! ¡Así que Dios lo que 엄청ía! de tierra querido con perro con la manita con la camina con la barna con la luz lléveme la manita lléveme la gracita salgarte en plenidad y venga el gozo del estado en el corazón o si no desea en el en el corazón o si no desea en el corazón en el corazón o si no desea en el corazón La gente anda orando que me está sentando La gente anda diciendo que me estáis presionando Tengo que mirar mis ojos y lo que escuchan mis oídos Dime que te siento Tengo que mirar mis ojos y lo que escuchan mis oídos Dime que te siento Tengo que mirar mis ojos y los hermanos Los manos arriba, los manos arriba Los manos arriba, los manos arriba Tengo que mirar mis ojos y lo que escuchan Los cerveceros, los celeros, uno caquita, dos caquitas, tres caquitas, y ahora no dejes de rezar. El gano de mi corazón, así no desean de amar. El gano de mi corazón, así no desean de amar. El palmón, de mi corazón, y se soñan que escuchan mis saludos, y conmigo si seeks a... El palmón, de mi corazón, y se soñan que escuchan mis saludos, y conmigo sieres el corazón. El mecalón, así no. El gano de mi corazón, y si estás enganando... La gente habla diciendo que me estás traicionando Dale a lo que mira en tus ojos, lo que escucha en tus oídos, pide lo encierto Dale a lo que mira en tus ojos, lo que escucha en tus oídos, pide lo encierto Y mi corazón, pide lo encierto Dale a lo que mira en tus ojos, que la gente está hablando Que me estás traicionando Salud, 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 salud Y donde te lo sacas en tus ojos, pide lo encierto Y la boca, vaya a tu madre Salud, salud, salud Y donde te lo sacas en tus ojos, en Huancabelita Salud, 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 salud Y lo sacamos todos Y donde te lo sacas en tus ojos, lo que escucha en tus oídos, pide lo encierto Y mi corazón, pide lo encierto Y mi corazón, pide lo encierto Y donde te lo sacas en tus oídos, pide lo encierto Y donde te lo sacas en tus ojos, lo que escucha en tus oídos, pide lo encierto Y mi corazón, pide lo encierto Y donde te lo sacas en tus ojos, pide lo encierto Y donde te lo sacas en tus ojos, pide lo encierto Y donde te lo sacas en tus ojos, pide lo encierto Y donde te lo sacas en tus ojos, pide lo encierto Y donde te lo sacas en tus ojos, pide lo encierto Y donde te lo sacas en tus ojos, pide lo encierto Y donde te lo sacas en tus ojos, pide lo encierto Y donde te lo sacas en tus ojos, pide lo encierto Y donde te lo sacas en tus ojos, pide lo encierto Y donde te lo sacas en tus ojos, pide lo encierto Y donde te lo sacas en tus ojos, pide lo encierto Y donde te lo sacas en tus ojos, pide lo encierto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!